Sigo la recorrida y en este caso lo encontramos a Franco Cosentino en sus labores habituales ¿Cómo te va Franco? Muy buenas tardes, muy buenos días Muy buenos días Rodo, todo bien por suerte, todo muy bien Obviamente preparándote para lo que se viene porque definitivamente se lanza el karting del centro Sí, 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 nos enteramos esta semana que bueno, que iba el karting del centro a comenzar la jornada Creo que es un campeonato corto, de 4, 3, 4 fechas me parece Así que vamos a estar presentes porque tenemos muchas ganas de correr después de todo este año de parate La verdad que estamos con muchas ganas Ajá, en lo personal que hubieras preferido que hubiera empezado primero, ¿el automovilismo o el karting? No, 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 cualquiera de los dos me da lo mismo, me gustan las dos categorías Así que cualquiera de los dos, es más, espero que el automovilismo empiece cuanto antes Yo no sé si podrán hacer algún campeonato corto o no O ya esperará el año que viene para comenzar de lleno Sí, yo creo que el automovilismo zonal seguramente van a esperar hasta el año que viene A ver qué es lo que se puede hacer también el año que viene Totalmente, sí, 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 tal cual No sé cómo son los protocolos, todavía desconozco Sé que van a... va a haber seguramente dos personas por karting en lo que es el karting del centro Pero bueno, no sé cómo irán a manejar el tema de la hotelería En caso de que quede 25 de mayo, la verdad que eso desconozco Que es un tema también importante, a ver si hay que volver a la ciudad o no Bueno, y también otra de las cosas que tiene el protocolo es que son cupos limitados para correr O sea que, bueno, tienen prioridad supongo los pilotos que están rankeados Ustedes ya estaban anotados creo que para la primera carrera del año Lo cual, obviamente ya están adentro, ya están en carrera Sí, 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 eso es lo que se dice Que bueno, que vamos a ver si por ahí Solo los pilotos rankeados en la provincia de Buenos Aires Así que bueno, esos son los que van a tener prioridad Bueno, Franco, desearte lo mejor Y bueno, ahora se te va a hacer larga la espera hasta el próximo fin de semana de competencia Sí, sí, seguro, seguro Estamos todos muy ansiosos por volver Así que esperamos que, bueno, que la podamos disfrutar al máximo Bueno, las muñecas están en Granada, ¿no? Sí, capaz, sí, sí, seguro que sí Porque hace la última vez que me subí fue el 12 de enero del 2020 en Salto Así que bueno, va a haber que ablandarse un poco Lo mejor, chau, chau Chau Rodo, gracias